Toma 3 Me he sentado La mezcla de la mezcla está encima del gato Me he sentado encima del gato Me he sentado encima del gato No nos ha dejado No nos ha dejado empezar bien la toma Espera que tengo frío ¿Qué tal cariño? Dame calor Así Muy bien Venga No, 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 no No te vayas